Aún tengo el recuerdo Aún duermo de noche, tapada en mi cama Con fotos antiguas, regalos y cartas Aún sigo soñando que tarde o temprano Vendrá mi amor de vuelta a casa ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Te pienso al día Y por volver a sentirte amigo No sabes tú cuánto daría ¿Cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía? Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo? Por ser la dueña de tus pensamientos Cuide tu tiempo ¿Cuánto daría? No entiendo ni quiero Como en esta vida El amor que me llega Temprano termina Y que una persona Me diga te quiero Y no se acuerda el otro día ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Te pienso al día Y por volver a sentirte amigo No sabes tú ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía? Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo? Por ser la dueña de tus pensamientos Tu vida y tu tiempo ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía? Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo? Por ser la dueña de tus pensamientos Tu vida y tu tiempo ¿Cuánto daría?